En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. Queridos fieles, les cuento algo para comenzar estas palabras de este día. Se cuenta que una vez un hombre había perdido la fe. Se le echó encima la imprudidad con todos sus tormentos, sus angustias y desesperaciones. No sabía qué hacer ese hombre. Y así angustiado comenzó a viajar por el mundo para buscar un sentido de la vida. Llegó a la India y en la India oyó a un sacerdote viejo de sus rumbos que decían que resolvían todos los problemas del alma. Entonces fue a visitar a este pobre hombre y le dijo cuando vio al sacerdote, Te suplico, me indiques el camino para salir de mis terribles ruedas. ¿Qué debo hacer en esta vida para que esta vida tenga sentido? Algún paréntesis, quizás algunos de vosotros también, como una vez he sentido así, desesperado, triste, desesperanzado, y no encuentre sentido a la vida. Bueno, quizás no puedan ser vistas palabras de ese anciano sacerdote. Pero la pregunta, ¿qué debo hacer en esta vida para que tenga sentido? Respondió el viejo sacerdote. Busca siete cosas para tu alma. Conserva siempre. Úsalas y serás feliz. Son estas. Sé sabio. Orienta tus pensamientos hacia los libres. Sé potente en el consejo y firme en el querer. Medina antes de obrar, pero luego obra sin titubeos. Reúne el gran caudal de ciencia, pero no te enorgullescas de tu saber. Conserva tu corazón blanco y piadoso. Finalmente, la mayor de las siete cosas. Aquí se levanta la bolsa sacerdote. Estaba sentado. Y mirando al cielo, hijo. La mayor de las siete cosas. Llénate de respeto para con el Eterno. Porque este respeto lo corona todo. Así pues, hijo mío, busca estas siete cosas. Sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. El pobre hombre sorprendido dijo, pero eso yo ya lo sabía desde niño por el Catecino. Y le dijo al sacerdote, ahora que ya lo ha recordado, busca estas siete cosas para tu alma. Conservalas siempre, úsalas, aumentalas, no necesitan niñas. Queridos fieles, y hoy estas siete cosas son, claro están, los siete dores del Espíritu Santo. Y hoy es el día de frente a ustedes, y hoy derrama abundantemente estos siete dores. Lo sigue regalando, y más a quien esté más preparado y más dispuesto. Ese día de frente a ustedes, recordamos, estaban reunidos los apóstoles y los discípulos con la Santísima Virgen María. Y a eso de las nueve de la mañana, fue cuando se oyó este ruido impetuoso, que llenó la casa donde estaban el cenáculo, y aparecieron arreglos de fuego, que se posaron sobre cada uno de ellos, y luego entró en ellos, y los llenó a cada uno del Espíritu Santo. A cada uno de manera diferente. A la Santísima Virgen María, imaginemos, ¿cuántos dones de Dios, Espíritu Santo? ¿Cuántas gracias? Está que llena llena de gracia. Ahora esta vez, sobre llena de gracia, abundantemente llena, repleta. La transformó de una manera increíble, para unir a más a la divinidad de Nuestra Señora ese día. Ella sola recibió más que todos los demás apóstoles y discípulos juntos. Ella sola recibió mucho más. También los apóstoles me dieron muchas gracias. Primero, un aumento de gracias santificando, pero tanta gracia, que a ellos, los apóstoles, los transformó de manera que ya no podían cometer ningún pecado mortal. Los congeló en gracia, los doce arroscoles, para ser columnas de la Iglesia, para ser fundadores y predicar la Palabra por todo el mundo. Pero los confirmó en gracia. Y además, en Dios, claro, están los siete dones del Espíritu Santo, con los cuales sobraban pronto y fácilmente todas las virtudes. Eran maestros y ejemplos en todas estas virtudes. Por eso entonces, siempre obraban heroicamente todas las acciones, haciendo lo mejor que podía hacerse una asunto con esa ayuda del Espíritu Santo. Dice una santa que los apóstoles que más siguieron gracias fueron San Pedro y San Juan. San Pedro por tener ese oficio de gobernar la Iglesia de Dios. Y San Juan por su oficio de servir, ayudar, cuidar a la Reina del Cielo, la Santísima Virgen María. Y también además, todos los que estaban reunidos ahí, los discípulos, también recibieron la apestad. Muchas gracias por sus dones. Cada uno según el ministerio que le tocaba cumplir en la Iglesia de Dios. Subieron ustedes, qué hermosa es la acción del Espíritu Santo. En cada uno obra maravillas, los transforma y los santifica. Cuentos nosotros, qué hacer para recibir al Espíritu Santo y para ser transformados por Él. Pregunta que nos interesa a nosotros. Bueno, les recuerdo. Primeramente, se recibe el Espíritu Santo el día del bautismo. Se reciben sus primicias. Con el re santificante, se recibe un paquete de dones. En la cantidad que Dios quiere, según su libre voluntad. Se reafirman esta gracia, estos dones, en el sacramento de la confirmación. Se dan más generosamente todavía. Y además, también se dan en cada comunión bien hecha, bien dispuesta. Se aumenta más la gracia de Dios y los dones. Y más todavía, en cada acto de virtud de caridad, con mayor fervor, se aumenta también esta gracia significante y estos dones. Un acto de amor intenso. Hace venir al Espíritu Santo. Entonces, de esta manera, de muchas maneras se puede recibir el Espíritu Santo. Pero, ¿qué hacer? Es otra pregunta. ¿Qué hacer para poder ser transformados por Él? Para no poner obstáculos. Y que nos santifique. ¿Qué hacer? Una sola cosa, muy principal y necesaria. El estar siempre con María. Dijo Santo. Deciende el Espíritu Santo el día de Pentecostés, pero desciende allí donde está María. Y lo reciben aquellos que están con ella. ¿Y por qué? Porque su Señora es su esposa. Y Dios no quiere dar ninguna gracia, sino por medio de las manos de María. Ella es la mediadora de todas las gracias. Dijo Jesús, Dios Jesucristo. Así como dijo Él, nadie va al Padre, sino por medio. Dicen los santos entonces, nadie va a Jesús, sino por medio de María. Y San Luis María, que es una emoción, dice las palabras, como explicando esto. Así como en el orden de la naturaleza es necesario que un niño tenga padre y madre, así en el orden de la gracia es necesario que un verdadero hijo de la iglesia tenga por padre a Dios y por madre a María. Y dice luego una palabra fuerte, San Luis María. Y el que se jacte como los protestantes, de tener a Dios por padre, sin la ternura, de verdadero hijo para con María, engañado está, que no tiene más padre que el demonio. Palabras para todos los protestantes evangélicos. No tienen más padre que el demonio, sino tienen a María por padre. Así que diciendo San Luis María, yo no me conformo. Puesto que María formó en su seno la cabeza de los predestinados que es Jesucristo, le toca también a ella formar a los miembros de esa cabeza que son los católicos. Pues las madres no forman en su seno cabezas sin miembros y un miembro sin cabeza. No forman monstruos las padres, forman cabezas como miembros, igual a Nuestra Señora. Porque quien quiera ser miembro de Jesucristo, tiene que formarse en María, con Nuestra Señora. Y con ella, el Espíritu Santo da sus gracias, que vienen de la cabeza de su Señor, pasan por la Virgen María y llegan a todos los miembros, católicos. Yo se sede la condición para ser transformado por el Espíritu Santo, ser amantes de la Santísima Virgen María. Hay muchos ejemplos que les puedo dar de cómo los santos tuvieron un gran amor a la Virgen María y por ese amor fueron transformados los santos, grandes santos. Ejemplo, Santo Domingo de Guzmán. No hubiera hecho tantos mirados por su predicación si no hubiera amado mucho a Nuestra Señora del Rosario. San Juan Bosco hizo muchas maravillas por su amor a María Auxiliadora. Ella le pidió a San Juan Bosco que le construyeron un templo. San Juan Bosco nada más tenía, dice, tres monedas de 20 centavos. Pero entonces dijo, vamos a trabajar, Madre mía, María Auxiliadora, vamos a trabajar. E hizo tantos milagros a San Juan Bosco con intercesión de la Virgen María que en sólo cuántos años se construyó esa basílica a María Auxiliadora. Tú vean cuántas maravillas sobran Nuestra Señora cuando se vean. San José Cafaso, confesor y maestro de San Juan Bosco, estaba convencido que en la obra de la conversión de los pecadores la mejor colaboradora era la Santísima Virgen María. Cuando iba a visitar a los condenados de muerte para convertirlos antes que los ejecutaran, él decía, voy confiado porque la que lo va a convertir es mi socia, la Madre de Dios. Y respecto, quedaban convertidos los pecadores. El santo cura de Aux también, que eran santos, fue modelado por el Espíritu Santo por votar amor a la Virgen. ¿Cuántos milagros hicieron? ¿Cuántos pecadores se convirtieron? Tanto que el reino de Francia lembraba si hubiera otros dos más santos curas de Aux. Dijo esta cura de Aux, si yo no tuviera a la Madre de Dios que me defendiera a cada paso de los peligros del alma, yo ya hubiera caído en el poder de Satanás. Él se consideraba eso de mí. Era ella quien lo protegía. El diablo le había venido lo mismo, confirmando esta afirmación. Se le apareció el libro, tú, cura, ya serías mezclado desde hace mucho si no tuvieras a la Virgen María por protector. San Luis María y Iñón de Mojón, el último ejemplo que les doy. Gran amante de la Santísima Virgen María. Dicen los psicólogos que él hubiese sido un hombre colérico, duro y arrogante, modales heredados de su Padre, si no se hubiera transformado por su amor a la Virgen con la ayuda del Espíritu Santo. Hubiera sido así, duro, colérico, y arrogante. Pero no, la Virgen María lo transformó y lo hizo un gran santo. De él se escribe, de San Luis María, él era todo fuego y donde él entraba, el pecado tenía que salir corriendo para dejar sitio a la gran ser de Dios. Pero no era un foro que él que oraba, él lo sabía muy bien, era ella, la Madre Celestial. San Luis María no tenía bien niñas cantinas y en los lugares de perdición. Entraba en ellos con una cruz y una imagen de la Virgen y salía no solo, salía con armas convertidas. Esa era su fe y su amor. Al momento de entrar, decía él, adelante, que donde la Madre de Dios combate no hay demonios que resistan. Nadie se le resistió. Yo había visto de él que le era la Virgen María con el Espíritu Santo. En lugar de ser un colectivo, duro y abocante, lo hizo, místico, aceta, apóstol, mártir de sufrimientos, pero sobre todo otro Cristo. Era lo que él pedía, San Luis María, en su oración, decía muchas veces esta oración. Oh Espíritu Santo, tú que formaste a Cristo en el vientre de la Virgen María, forma en mí con la colaboración de tan buena Madre a Cristo. De manera que mi vida sea copia lo más que es posible de la vida de mi Señor y Salvador. Conclusión, queridos fieles, si buscamos siete cosas para encontrarnos en tío a la vida, para perfeccionarnos, para santificarnos, son los siete dores del Espíritu Santo. Y hoy se regalan en esta misa y la de mañana, lunes, y todos los días se regalan en la misa. Tú vengan a recibirlos, a aumentarlos, a conservarlos, a usarlos y serán transformados. Y ustedes son, no sé, tienen sus defectos de más ritmo o perezosos o yo no sé qué pecados puedan tener, todo esto es fácil para el Espíritu Santo con la ayuda de María. Por eso este día rendeben su amor a María María a besar de Santo Rosario todos los días, no solo un misterio, los cinco misterios, a consagrarse a ella. Si ya lo hicieron, renovar su conservación, y concretamente entonces dedicarse a cumplir bien sus deberes de Estado con la ayuda de María y serán transformados. Que no lo duden, pues para Dios es muy fácil, pues es Dios, Dios omnipotente. Que así sea la María Política. Sin pecado, su Señor María. Nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.